¿Cómo me recupero todas a mí mismo? ¿Cómo yo dejo de ser mi peor enemigo? ¿Cómo me saco las dudas que tengo dentro de mí? Que todo el mundo tiene. Todo el mundo. Y de incertidumbre en el futuro, de qué va a pasar dentro de cinco años. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué haces cuando todo se derrumba a tu alrededor? ¿Qué haces cuando absolutamente todo se desmorona y nada funciona por mucho que lo intentes? Solamente puedes hacer una cosa. Y es cambiarte a ti mismo. Hay un momento en el cual parece que nada funciona por mucho que lo intentes. Y entonces las dudas se te meten en las primas. Y parece un momento en el cual que dejas de tener el control de tus pensamientos. Dejas de tener el control de tus emociones. Y parece que el entorno decide y piensa por ti. Y te sientes como una víctima de las circunstancias, impasible. Como llevado por una hoja o por el viento que no puedes hacer nada. Así que no puedo cambiar. Pero siempre se puede hacer algo. Porque, ¿sabes? Solo nos escucharía lo que está pasando por aquí arriba. Mientras vamos representando un papel de que todo viene. Lo que yo te diga. Por eso es tan importante la vulnerabilidad. Es un poder espectacular la vulnerabilidad. Pero si estoy representando un papel, no tienes fuerza. Es complicado. Entonces es el momento de que de ser honestos con uno mismo. Y cuando yo lo que te digo es que seas brutalmente honesto y sincero contigo mismo. Conmigo no alcanza contigo mismo. Y es que hay una cosa que no hemos conquistado y es nuestros propios pensamientos. Nuestras propias emociones. Y ahí es que tú vives. Son las emociones. Lo importantísimo. Por lógica no vas a poder cambiar muchas cosas. O apenas nada. ¿Por qué? Porque yo creo que la lógica no vale para absolutamente poca cosa. Solamente vale para que tú comprendas las cosas. Pero que tú comprendas algo no tiene el poder de moverte para llevar a cabo una acción y hacer algo que realmente sea importante. Algo que valga la pena.